Los trabajos no terminaron, sí se altió, pero falta todavía compactar todo eso. A principios de mayo se tuvo que frenar también porque como hubo lluvias abundantes previamente, después no se podía compactar lo que se había arrojado. Así que bueno, falta compactar todo eso que se levantó. Después falta la limpieza de un canal de guarda que hay ahí, del reservorio. Hay que poner también, falta mejorar con asfalto un cruce que hay en el sur. Pero sí, todavía no está terminado. Lo que pasa es que se llevaron una máquina grande que era la que se usaba para el relleno y la casilla lo que hacía era custodiar esa máquina. Entonces al no estar la máquina no hace falta que esté, pero hay otro equipamiento en el sector y que va a seguir trabajando. No es que se haya retirado la empresa y dejó el trabajo a medio terminar. Claro, no, 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 falta terminar todavía y falta trabajo por hacer. ¿Y eso tiene un plazo, un tiempo? Y están retomando ahora, en estos días ahí, los plazos también dependen del tiempo, porque si llueve, bueno, ahora no está pronosticado. También el río creció un poco, entonces eso nos complicó un poco en algunos sectores, sobre todo en la zona de los yacimientos, o sea, de donde sacamos suelo para rellenar los distintos terraplenes. Pero bueno, ahora está bajando todo el Paraná, está bajando, entonces eso nos va a dar un alivio, nos va a permitir de nuevo acceder a los yacimientos que teníamos preestablecidos, digamos. O sea que es un trabajo que va a continuar, digamos, que incluso todavía falta de lo que eran las obras de mantenimiento del Gran Santa Fe. Sí, 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 la obra va avanzando y falta bastante por avanzar, porque recién estaríamos finalizando esta obra en septiembre. Hay muchas localidades que involucra esta obra, no solamente Santa Fe, sino el norte. También se está proyectando a pedido de la municipalidad colaborar en la estación de bombeo Roca, en los canales que drenan a la Setúbal en todo el norte de la ciudad. Se está planificando la limpieza de todo ello. Primero se tiene que hacer un relevamiento, ver en qué condiciones está, estamos en toda esa etapa. Después también involucra Saladero Cabal, Elbecia, ya tiene definido tareas para hacer en esos lugares. Está definiendo también los yacimientos, dónde sacar el material para reconstituir en esos lugares. Es muy amplia y bastante ostentosa.